Muchas gracias, señorita Presidenta de la Asamblea, compañeras y compañeros. En esta ocasión voy a dar únicamente una intervención como profesional médico. Son respetables todas las intervenciones que se han dado en la Comisión General, los asambleístas y las asambleístas talentosas con sus criterios. Pero debo decir que el cáncer es la enfermedad que está en su mayor parte matando a la humanidad. El cáncer de mama es uno de ellos dentro de los más frecuentes que se pueden dar en nuestro país. Quiero enfocar tres aspectos. El aspecto de la prevención, que es lo fundamental. Por ahí un médico orientalista decía que es tan difícil establecer la prevención para las enfermedades que la misma, que el mismo diagnóstico y el tratamiento establecido. Prevención en salud y en los tumores establecidos del cáncer de mama especialmente, va enfocado a una buena alimentación, a una buena, a un buen ejercicio y un estado psicoemocional completo. Los factores genéticos, los factores de defensas o inmunológicos se desencadenan por una mala alimentación, o la falta de ejercicio y porque hoy día vivimos en un ambiente completamente de estrés, de preocupación, de ansiedad, de depresión. Si eso se previene, conseguiríamos mucho. Voy a la segunda parte. El tratamiento temprano, con el diagnóstico temprano. Pero qué mecanismos para el diagnóstico temprano existen, política de salud que tiene que establecerse en los gobiernos. La prevención con exámenes de laboratorio, mamografías, radiografías, donde se detecte tempranamente el cáncer y se dé un tratamiento adecuado a tiempo y que se salve la vida. El tercer punto, el diagnóstico ya establecido, con tristeza tengo que decir que no hay tratamientos completamente adecuados, de calidad como merecen nuestros ciudadanos, nuestras mujeres que padecen de esta enfermedad que es el cáncer. Por ello entonces, el exhorto, temo que sea un saludo a la bandera. Sin embargo, habrá algún momento de sensibilidad y responsabilidad absoluta del gobierno de turno, del Ministerio de Salud, para que se haga un tratamiento adecuado y que se destine los dineros suficientes para que haya esta atención clara. Y concreta, con buenos equipos, con buen tratamiento médico y sobre todo, repito, de la mano con la prevención, de la mano con la alimentación, aunque vivimos conscientes de que, sobre todo, la mala alimentación en esta situación de pobreza, de calamidad económica que vive el país, es un tanto difícil. Sin embargo, todos estos problemas tienen que irse superando, pero con responsabilidad absoluta, enfocado a dar una atención adecuada al pueblo ecuatoriano de parte del gobierno que estamos contemplando este momento. Por favor, le pido como médico que haya más atención y en el 2023 que exista, sobre todo, un presupuesto adecuado para enfrentar los problemas de la salud, sobre todo del cáncer que hoy día estamos contemplando. Muchas gracias. A usted, señor Asambleí.